Comenzamos con Joan Laporta, el presidente del Barcelona habló sobre el fichaje de Bernardo Silva. Ahora nos estamos enfocando en registrar jugadores que ya hemos fichado y de resolver el futuro de jugadores que no entran en los planes. Después de esto, veremos qué podemos hacer. Xavi, quiero hay más refuerzos. Aseguró, te dejamos la pregunta del día. ¿Qué refuerzo te gustaría ver en el Barcelona? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Oscar Minguesa ya es jugador del Celta de Vigo. El club catalán ya hizo oficial la venta de su jugador y firmó contrato con el Celta hasta 2026. El conjunto de Xavi comienza a dar salida a los jugadores que no necesitará la siguiente temporada. Martin Broadway está muy cerca de romper su contrato con el Barcelona para poder negociar con cualquier equipo sin necesidad de tener que pagar un traspaso. El delantero tiene contrato hasta 2024, pero Xavi no cuenta con él y lo mejor es separar sus caminos. Realmente no hay espacio para Bradway. La MLS podría ser el destino de Ricky Puig. El centrocampista tampoco entra en los planes de Xavi y es uno de los jugadores que tiene la puerta abierta para salir este verano. Los Ángeles Galaxy es el equipo más interesado del joven. Veremos si ambos equipos llegan a un acuerdo. Antes de continuar queremos pedirte que te suscribas a nuestro segundo canal, solo para futbolistas, donde subiremos historias y datos de tu equipo jugadores favoritos. Comenta que vienes del primer canal y te mandaremos un saludo en el próximo video. Miquel Arteta, entrenador del Arsenal, está encantado con lo que está haciendo Gabriel Jesús. Se ha convertido en el goleador del equipo esta temporada, sin embargo quiere más. Está empeñado en llevar a los Gunners a la Champions, es decir, buscará estar entre los cuatro mejores de la Premier League y en rueda de prensa aseguró que aún seguirá reforzando la plantilla. Todavía esperamos hacer algo más si el mercado lo permite, declaró Arteta. Chelsea se une a la pelea por Mac Cucurella. Se dice que ya está en conversaciones directas con el Brighton para arrebatárselo al Manchester City. En las próximas horas buscarán llegar a un acuerdo con el futbolista. El City no ha mejorado su última oferta, la cual fue de 40 millones de libras que fueron rechazadas. Así que Cucurella está más cerca del Chelsea que del City. Cristiano Ronaldo ha mantenido reuniones con el Manchester United en el que les ha pedido que le pongan precio para que pueda buscar una salida a un equipo que juegue la Champions. También hubo reunión con Eric Tenhach donde explicó sus motivos para salir, pero aseguró que mantendrá el compromiso total mientras sea jugador del Manchester United. ¿Tú qué opinas al respecto? Por otra parte, el operario Lisboa que juega en divisiones inferiores de Portugal ha publicado en redes sociales una carta dedicada a CR7. Hola Cristiano, hace como un año invitamos a tu colega argentino que estaba en una situación similar a la tuya. Terminó yendo a Francia, pero ahora te damos la oportunidad de vida. Sabemos que te gustaría jugar la próxima temporada en la Liga de Campeones, pero ocasiones como esta no se dan a menudo. ¿Qué dices? Escribió el club. Obviamente será una propuesta rechazada, pero no se descarta que Cristiano vaya a retirarse en su país natal. El Chelsea pagará el 75% del sueldo de Kepa resbalaga para lograr cederlo por una temporada en Nápoles y que tenga minutos para que siga acumulando experiencia. El acuerdo está prácticamente cerrado, pero aún faltan algunos detalles. Al parecer no habrá opción de compra en el acuerdo. Leipzig quiere recuperar a su vieja estrella, Timo Werner. El alemán salió hace varias temporadas rumbo al Chelsea, pero no termina de encajar. Es por eso que los alemanes buscan que regrese para que recupere su mejor nivel. Tanto el Leipzig como el alemán desean reunirse nuevamente. El diario Bild asegura que negociarán su regreso, pero solo si está dispuesto a rebajarse el sueldo a la mitad. Y es oficial. Borja Mayoral deja el Real Madrid y se une el Getafe. Han cerrado el acuerdo permanente a cambio de 10 millones de euros. El acuerdo se cerró el día de hoy y el delantero firmó un acuerdo hasta junio de 2027. Jorginho Wijnaldum está a un paso de la Roma. El PSG no cuenta con el holandés y está facilitando su salida rumbo al equipo de José Mourinho. La fórmula de traspaso es una sesión con opción de compra bastante accesible y deberán ayudar a pagar parte del salario de Wijnaldum, ya que la Roma no puede permitirse pagar el 100%. Jules Condé fue presentado como nuevo jugador del Barcelona y reveló su deseo de fichar por el cuadro catalán y que Xavi fue decisivo para su llegada. No fue ningún esfuerzo esperar al Barcelona. Quería jugar aquí, elegí al Barça porque es un club con un proyecto muy ambicioso. Tuve la posibilidad del Chelsea, pero elegí al Barcelona. Confesó. Bernard Leno, arquero del Arsenal, se somete a los exámenes médicos para firmar su nuevo contrato con el Fulham. El guardameta ha llegado a un acuerdo personal con el club. Solo faltaría que el Fulham y Arsenal se pongan de acuerdo. El rumor de que Oshkar llegaba al Flamengo es cierto. El jugador brasileño se tomó una selfie posando con su nueva camiseta. Solo falta el anuncio oficial de los clubes y se espera que se anuncie en las próximas horas. Terminamos con Sergio El Conagüero. El exjugador argentino fue preguntado sobre su regreso a las canchas y así respondió. Por ahora no estoy pensando en volver. Primero quiero ver si el corazón va bien. Luego tendría que estar entrenando un año. Tampoco me veo como entrenador. De momento no. Aseguró el Kun. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram, Brandon. Yo en Bajonbriz. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal.